Dubán Buitrón es un emprendedor que inició su negocio a raíz de un suceso que transformó su vida su historia es un ejemplo de resiliencia y determinación hola mi nombre es Jimmer Dubán Buitrón pues mi emprendimiento se llama inspiración en acción cookies está basado en en hacer bolsos en trapillo mochilas carteras para damas más que todo también estamos manejando lo que son manillas en mostacilla hilo chino macramé collares también hacemos en cadenas con dijes en acero inoxidable mi emprendimiento empezó pues digamos a base de un accidente que tuve entonces pues ya ya me quedó mucho tiempo digamos para estar pues desocupado y pues busqué la manera pues en internet pues de ocupar ese tiempo y pues esto me pareció algo muy bonito pues porque es algo que es poco común uno ya casi no mira y esto es con material reciclable entonces pues a partir de eso fue que ya empecé a elaborar estos bolsos después de las dificultades presentadas luego del accidente Dubán tomó con determinación la decisión de aprender para emprender aprendí a través de youtube buscando tutoriales y todo eso porque pues como le digo esto es algo que poco se maneja entonces incluso los tutoriales no aparecen ni en español la mayoría son en portugués inglés entonces puro youtube y aproveché las redes también ahí las desde el canal sonade destacamos la fuerza y la determinación de Dubán para superar las adversidades y deseamos muchos éxitos en su emprendimiento bueno pues los invito para que apoyen este hermoso emprendimiento me apoyen a mí porque pues igual esto tiene mucho trabajo tiene su dedicación y entonces si a mí me pueden contactar a través de el número 320 763 85 87 en redes aparecemos en facebook como inspiración en acción cookies y en instagram también como inspiración en acción cookies y y y y y y y